Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre será Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Algunas palabras que le quieras decir a la hermosa quinceañera este día tan especial para ella? Gracias por ver el video Que se la pase bien y que no nos dio agua Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Adiós Ya has dicho, ya el ultimo ¿Ya parqué? Hey! Por favor, ayúdame, quiero Ahorita voy Más al ratito, mía, más al ratito Rato, todo apartado, todo apartado Más al ratito A ver, es Morales Ahorita La corroma Pero las personas que Se majority Y al ratito Mira tú Gracias ¿Cómo estás? No me pinta. ¡No! ¡Eso! ¡Te regalo a más! ¿Eso regalas? ¿Eso? ¡Eso regalo! ¡No! 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 ¡Negra! ¡Negra! ¡No he hecho los ITS! ¡No! ¡Negra! 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 ¡No he hecho el Vise! ¡No he hecho la Iglesia! ¡Negra! ¡Negra! ¡No he hecho el Vise! ¡Due para los Pugués! ¡Para qué! ¡Pensada! Yo sí me asustaría. ¡Pensada! ¿Me voy? No, pero esto pesa más que yo. ¿La crea? ¡Va a estar el doble, pesada! Ya imagino a este... ¡Ay, vamos acá! ¡Qué buenas horas! ¡Ya saliste la foto! ¡Ay, vamos allá! ¡Ah, sí! ¡Ahora, sí! ¡Ahora, aquí vamos allá! ¡Hola! ¿De hecho es un tipo de mano de carne? ¡Mam! ¡Ahí sí! Tiene que chale el medio. Mira! Lo que pasa es que el vestido pesa. Pesa. Vamos a quedar juntos. ¿Y aquí? A ver. Hácelo. Hácelo de atrás. Ya, deriva. ¿Qué es mi casa? ¿Vamos? ¿Ya? Ya, allá no puedo. Espera, todos los malos. Ahí. Ahí lo que se mira. Lili a mí. No puedo hacer nada. ¿Dónde están los brazos? 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 ¡Ay, no quiero ver un buen! El balde nos venía a una mazana. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¡Lle! ¡Para arriba del pez! Daba arriba del pez! ¿Qué es mi casa? ¡Para arriba! Aqua está podido. ¡No puedo dejar adelante羽眺目 north! ¿Que está todos? ¡Tipida! ¡Vuelas! Gracias. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Oración, Dios Todopoderoso, que tu gracia nos disponga y nos siga ayudando siempre, para que quienes aguardemos con anhelo en nuestro corazón la venida de tu migénito, consigamos un auxilio para nuestra vida presente y futura. Él que vive y reina contigo, por los siglos de los siglos, puede aceptarse. El libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Pelen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Dichoso el hombre que hace esto y en ello persevera. El que se abstiene de profanar el sábado, el que aparta su mano de todo mal, no diga el extranjero que ha dado su adhesión al Señor. Sin duda que el Señor me excluirá de su pueblo, a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto. A los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos a mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Esto dice el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel, a los que ya reunidos todavía añadiré otros. Palabras de Dios. Palabras de Dios. Bendigamos a Dios, nuestro Señor. Todos. Bendigamos a Dios, nuestro Señor. Ten piedad en nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozcan la tierra, tu bondad y los pueblos de tu obra salvadora. Bendigamos a Dios, nuestro Señor. Bendigamos a Dios, las naciones con júbilo, te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Bendigamos a Dios, nuestro Señor. Bendigamos a Dios, la tierra, la tierra ha producido ya sus frutos. Dios, nos ha bendecido, que nos bendiga Dios y que la rinda honor el mundo entero. Bendigamos a Dios, nuestro Señor. Bendigamos a Dios, nuestro Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Aleluya a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él les dio testimonio de la realidad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de honor. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo otro testimonio mejor que él. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. Palabra del Señor. ¡Galoria a ti, Señor Jesús! En estos acontecimientos, les comento y les digo dos cosas deben ser la Santa Misa para los quince años. Primero, como iniciamos, dando gracias a Dios por la vida, por la salud, por los beneficios. Y en este caso, gracias a Dios, arriba, tiene salud, se ha ido desarrollando. Y hay que ser agradecidos con Dios, porque mientras Él no permita, pues nos podemos hacer nada. Y segundo punto es venir a la Santa Misa para pedirle a Dios, que siga ayudando, que siga protegiendo, que siga asistiendo a esta joven para que se vaya a superar, para que se vaya a superar, para que se vaya a superar, para que se vaya a superar como una madre. Así que se vaya a súper. En la mentalidad, en sus preparaciones académicas, en sus servicios y en su solidaridad, no sólo con su familia, sino con los demás. Si se fijaba, escuchamos la primera lectura que dice eso, interesarnos por los demás. Pero el mundo nos ha secado y nos ha sembrado en el pensamiento y en el corazón a ser muy egoístas, a ser muy agarrados. Observen, todo está bonito ahí, pero aquí ni una flor, ujo para el antiguo. Fíjense, al rato un gran grupo, una gran música y un coro para que cantara la misa, están los cuerdos ustedes. Salad, vayan. Príbanme, hermanos, aprendan, el mundo nos ha hecho egoístas. Y disculpen, como si el bien fuera para mí, como que si yo lo aprovechaba. Si su fe les pide, si su fe les manda a hacer estas misas, pues vean las cosas con fe. Vean las cosas con amor a Dios. Y no una fada que el aire se llena. Un comentario que no complice. También, tercer punto, les he dicho a las jóvenes. Quince años, quince años, es para un cambio de la persona. Es un cambio de actitud. Es un cambio de mentalidad. Quince años no es solamente el derroche del dinero, sino que ese dinero lleve a una transformación en especial de la persona respetada. De ser comentada. Cambia, deja de ser la chamaca caprichosa. Deja de ser la chamaca garanchosa. Deja de ser la chamaca opresora de sus padres. Amenazante de los niños. Es un cambio esto. Debe funcionar así. Fíjate que después de sus quince años han cambiado la chamaca. Fíjate que después de sus quince años han mejorado. Pero muchas veces, hermanos y hermanos, después de sus quince años, más derrichudas, más amenazantes, más caprichudas, que ya nadie nos alcanza. Les he dicho a los chabelanos, quince años no es la puerta para agarrar la viejeza. Quince años no es el motivo de andar sinvergüenzas tomando a mi expresión mismo. También se debe tomar como una responsabilidad. Debe tomarse también como un compromiso. Quiero, y les invito de esta manera, a que cambiemos la mentalidad de nuestra sociedad. Que cambiemos la mentalidad de nuestras familias. Y por eso yo lo hago así. El mundo, la sociedad, nos ha cambiado. Y nos ha hecho mucho daño. Porque hemos caído en eso. En el consumismo. En el gastar sin sentir. En el gastar sin ver las consecuencias que después pueden suceder o suceder. Así es que, pues todos, insisto, vayamos limpiendo nuestra capacidad intelectual. vayamos limpiendo vayamos limpiendo los sentimientos del corazón. Y vayamos metiendo aquellas cosas que nos hacen dignos delante de los demás y con los demás. Y para los demás. Como comentaba, si la joven cambia, si la joven se responsabiliza, si la joven se prepara, logra su profesión, la gente lo ve, lo comenta abiertamente. Desde esos 15 años cambió. Desde esos 15 años se responsabiliza. Desde esos 15 años se ha visto con más compromiso y ahora ya está terminando su carrera y ya se va a recibir de su promesión. Y con los adores, y con los jóvenes, porque vuelvo a decirles, hermanos y hermanas, sí, el alcoholismo ha ido ganando terreno en nuestras familias. Ha ido ganando. esa palabra que todo se malen, que todo se puede, que hay que imitar y que hay que superar, pero en el mal no en el miedo. Hace unos años antes de la pandemia en la parroquia que estaba, me insistió la familia que fue... que estaba en la parroquia era figure de ir que fue lo de las приш informedes.